XEBT, XHBT y los hermanos Sibilla Oropesa presentan Son las 7 de la mañana con un minuto y es nuestro reportaje edición 20.034 De manera directa se contrató a la empresa EPL para la renta de las camionetas blindadas porque es la que mejor costos ofreció y está certificada a nivel nacional justificó la Secretaría de Administración Por día dos automóviles que cuenten con alguna póliza de seguro son robados en la entidad, estimó la AMASFA Un 12% aumentó la contratación de seguridad privada Algunas empresas y fraccionamientos han solicitado que se incremente el número de vigilantes Se reportó el Consejo Estatal de Empresas de Seguridad Privada Un 8 fue atracado ayer en Villahermosa, el encargado terminó herido, apuñalado Reforzadas han sido las casetas fitososanitarias ante el avijeato que se ha denunciado pero que no se ha encontrado transporte de ganado robado según Zagarpa Sin embargo hasta 12 casos de robo de ganado al mes se presentan en Tenosique Reportó la ganadera local que pidió cambios en el marco legal para castigar el avijeato La tortura es una práctica que la Procuraduría sigue utilizando para hacer acusaciones contra inocentes Sostuvo el CODEUTAP Son las 7 de la mañana, 3 minutos El niño Totsil Bejado en Tabasco llegó a San Juan, Chambula, Chiapas Luego de viajar en caravana junto a su mamá, familiares y personal de la Comisión de Derechos Humanos Con cuidado se debe revisar la iniciativa de reforma a la ley de asistencia social que el gobernador envió al Congreso para descentralizar el DIF Consideró la diputada local, Maite Dagduc Un esfuerzo para reactivar los pagos y a proveedores realiza la Administración Estatal aseguró el Secretario Técnico del Gobierno del Estado, Ahmed Ramos El subejercicio de este año de la Administración Estatal debe ser otro delito fincado a José Sáez consideró la diputada local, Ana Berta Vidal Pese a que han pasado varios meses desde que se ventiló la presunta irregularidad en la adquisición de medicamentos en el ICET La auditoría para aclarar el asunto no termina aún, señaló la Secretaría de Administración Afectado financieramente por el pago de laudos se encuentra el Ayuntamiento de Nacajuca pero también por anomalías cometidas desde el Tribunal de Conciliación y Arbitraje acusó al alcalde Pedro Landero A 7 de la mañana, 4 minutos y regresarán las máquinas móviles, expendedoras de actas de nacimiento y otros documentos que administra el Registro Civil, anunció su director estatal, Obed Pérez Pese a que ya hay declinaciones, el diputado Priester Uviel Alonso evitó definir si se apuntará o no en el proceso para la renovación de su partido Reiteró que aunque aspira, esperará la convocatoria El delegado de la CEDAPTU, Hernán Barrueta, negó estar apoyando desde la dependencia a Guillermo Narváez como han acusado algunos de los aspirantes a la dirigencia estatal del PRI Que Pemex se retribuya como merecen a Cajuca Si no, no habrán facilidades para que trabaje en el municipio, le advirtió el alcalde Pedro Landero Pemex dijo requerir al menos 900 mil millones de dólares para explotar el potencial de 27 mil millones de barriles de crudo en reservas en aguas profundas del Golfo de México El Papa Francisco clausuró la jornada mundial de la juventud y ya está en Roma Y estos son las 7-5, estos son los deportes El equipo de las barras y las estrellas venció 1-0 a Panamá y se proclamó campeón de la Copa Oro 2013 El delantero Landon Donova redondió su desempeño con la selección estadounidense al ser nombrado el jugador más valioso del torneo Hoy se reunirá el Comité de Desarrollo Deportivo de la Federación Mexicana de Fútbol con Justino Compeán para evaluar el trabajo de José Manuel de la Torre tras los malos resultados de la selección nacional En el fútbol mexicano, Gallos goleó 3-0 a Pumas Cruz Azul aceptó la propuesta económica que hizo el equipo argentino River Por el delantero colombiano Teófilo Gutiérrez, Paola Longoria y Polo Gutiérrez dan oro para México en racquetbol de los Juegos Mundiales que se disputan en Cali, Colombia En los resultados de la Liga Mexicana de Béisbol Saltillo venció 13-1 a Lagunas Puebla 1-0 a Monterrey Campeche derrotó 3-0 a Minatitlán Quintana Roo ganó 10-1 a Oaxaca Veracruz venció 8-5 a Yucatán Y México derrotó 7-3 a Reynosa En tanto que Tabasco ganó 2-1 a Ciudad del Carmen En los resultados de Grandes Ligas Los Yankees vencieron 6-5 a Tampa Toronto 2-1 a Houston Boston ganó 5-0 a Baltimore Washington 14-1 a Los Mets Los Dodgers vencieron 1-0 a Cincinnati Y Atlanta 5-2 a San Luis Lewis Hamilton ganó el Gran Premio de Hungría Y José Miravete ganó la carrera del 103 aniversario de la Canaco Telereportaje El periódico del aire El primero Con las últimas noticias Buenos días Villahermosa Buenos días Tabasco Buenos días Chiapas Buenos días Veracruz Buenos días Campeche Buenos días Yucatán Buenos días México Buenos días